Hey, ¿qué vole mi raza? ¿Dónde creen que le amaneció al de la tacomilla el día de hoy mi gente? El día de hoy nos encontramos en Los Ángeles, California mi raza, ando bien contento porque recibí una llamada de una persona de aquí de Los Ángeles que me conoció por medio de mis videos y esta gente miró que le he llevado en algunas ocasiones comida a la gente de la calle, que le he llevado café a la gente de la calle, su panecito y todo ese show y le gustó la acción, entonces la razón por la que me siento contento es porque ella me mandó un mensaje me marcó por teléfono y me dijo, sabes qué, me gustaría que vinieras a la ciudad de Los Ángeles te quiero hacer una donación, me gusta lo que estás haciendo y pues nada raza, siento que es un logro más de lo que está pasando con esto de mi canal y pues si yo voy a servir como de medio de transporte para que esas cosas le lleguen a la gente que en realidad lo necesita mi raza, pues créanme lo que es la razón por la que me hace sentir bien feliz espero me acompañen en este video mi raza, vamos a echarle ganas, otro limón pa'l caldo mi gente vámonos mi raza, vámonos, a ver qué sale, me siento un poco nervioso, pero ojalá ahí todo salga bien mi gente mi primera vez, segunda en Los Ángeles, California, tercera, cuarta, quinta, no lo sé pero me siento bien contento me siento bien contento, me siento bien feliz vámonos raza, vámonos ahora sí, ¿dónde estás mi Tacomita que no te veo mi niña? por la Tacoma mi gente, la tengo aquí estacionada dirán, la Tacoma vieja del de la Tacomilla pues llegó a Los Ángeles mi gente tres horas con tráfico y todo, llegó temblando pero llegó vamos por ella, ok Rosa, vamos por la Tacoma a ver si no me la robaron la Tacomilla no se raja mi gente, anda en Los Ángeles también que humo de mi niña como si nada, vámonos Solovino, andamos en Los Ángeles, apa como te quiero mi niño ok mi raza, acabamos de llegar aquí a nuestro destino la bodega NBA Trading Group es la que nos está abriendo las puertas para darnos esta donación mi gente, bien agradecido y bien contento de conocerse a la dueña y fundadora de esta brillante empresa mi gente, vamos a ver que sale mi raza, otro limón para el caldo me siento bien contento un poco nervioso la mera verdad, soy nuevo en esto como ustedes saben y pues nada vamos a ver que show vamos a conocer a esta señora la dueña de aquí bueno mi gente, en lo que nos atiende la dueña y fundadora de esta grande empresa voy a agarrar un poquito agua porque traigo un poco de sed mi raza me siento bien contento y les quiero dar las gracias a ustedes también por acompañarme en esta aventurilla acabo de ver algo que me interesó gente, miren, venga se van la religión Uruba ¿Uruba? si, yo soy hija de Changó ¿apoco si? si pero que viene siendo esta religión o que? es como decirte la religión cubana ¿aah? ¿aah? ok, ok, ok soy de, ah, tengo la, esta es para negocio ah, bueno, pues le va a ir bien en el negocio entonces pues si, me está yendo muy bien ¿me está yendo muy bien? claro que si ah, bueno, y como la ve aquí en la bodega? muy bien ¿está bien? muy bien me anda convenciendo algo y va a ver si, esta es la, la de Ochu ¿Ochu? mucho, esto es lo que es para negocio y más pues yo desde pequeño yo, eh, siempre tenía gusto señora, que tenga más éxito gracias igualmente también te lo deseo claro porque para todo un adiós para todo sale el sol larga claro que sí ánimo pues aquí andamos mi gente compartiendo un poquito con la raza platicando con la gente es lo que nos atiende la dueña porque ahorita vamos a hablar con ella pues para mí esto es un, un paraíso gente porque yo que voy a los Swatnicks o que ando vendiendo ahí imagínate el, el mirar tantas cosas aquí y, y tantas cosas en realidad buenas y, y en realidad estoy bien sorprendido como, tanta mercancía que hay de aquí estamos esperando a que nos atienda la dueña esto, esto está grandísimo la verdad y, está muy bien para esa gente que anda invirtiendo dinero para esa gente que tiene ganas de hacer un negocio invertir en algo me parece muy bien estoy bien sorprendido mi gente tantas cosas que hay aquí tanta herramienta la mera verdad estoy sorprendido sumamente se me hace una buena opción para poder invertir se me hace una buena opción para poder empezar uno su propio negocio para poder irse a vender al Swatnicks para poderse lo llevar a México donde tú lo quieres vender está muy bien estoy sorprendido raza la neta nunca me imaginé que fuera a ver tanta herramienta y herramienta de calidad gente así de que aquí andamos estamos esperando que nos reciba la dueña ya vamos para la oficina estoy un poco nervioso pero vamos a darle mi gente a ver que sale señor maría mucho gusto mucho gusto poderla conocer estar aquí en su bodega estar en su empresa que para mí es un placer y es un orgullo estar aquí con usted para mí en verdad estaba esperando este momento usted no sabe cómo me emociono poder conocer una persona no el gusto es mío y darle las gracias y a toda la gente que está mirando este video los quiero invitar a que sigan a la señora maría yo me siento bendecido y me siento en realidad afortunado del poder estar aquí con usted y el poder estar aquí pues no sé ya me sorprendí con tanta mercancía que tiene y la herramienta hay muchas cosas este pues para que somos buenos vamos a mirar mucho gusto en verdad en verdad vamos a platicar un momentito porque yo estoy muy emocionada de tenerlo aquí en mi oficina yo sigo sus videos miro sus videos siempre estoy mirando especialmente cuando ha ido a darle de comer a los homeless eso me en verdad me emocioné mucho cuando miré porque me puse a pensar como una persona como usted se da el tiempo para ir a comprar e irles a dar de comer a los homeless si, si pues es algo que nos nació y es una manera de agradecerle a Dios las bendiciones que me que yo siento que recibo de parte de él y pues no sé es algo que me nació y gracias a Dios pues que se me está abriendo esta puerta con usted de poder recibir algo de parte de usted y de parte de su de su compañía para que le podamos llevar algo pero antes que nada quiero poner a Solovino Solovino también ando un poco chiviado porque primera vez que anda en Los Ángeles que yo sé a lo mejor sus dueños ya se lo llevaron para otro lado wow pero sí es para mí es un placer no había mirado también en los videos pero no pensé que estuviera pensé que estaba un poquito más grande está está chiquito está chiquito es un llaverito es un llaverito sí pues bienvenido Solovino me da gusto la verdad que lo haya traído con ustedes sí no es mi acompañante no puedo andar sin él este pero como repito es un placer es un orgullo para mí estar aquí y un placer conocerla estamos a su disposición el placer es para mí y primeramente me gustaría si usted me lo permite y pudiera hacerle algunas preguntas claro claro estoy un poco nervioso como decía hasta sudando estoy pero soy nuevo en esto créame lo que usted es la primera persona con la que yo me siento hablar de lo que yo hago y me siento un poco nervioso pero pero emocionado me siento muy muy contenta de que me tenga esta posibilidad de hablar con usted y que me dé la oportunidad de poderle hacer unas preguntas porque lo he mirado sus videos sigo sus videos miro como a lo que se dedica usted y me llama mucho la atención y y he mirado que no da mucha información sobre su vida personal ni nada de eso o sea usted enseña he mirado cuando se levanta la mañana temprano que vaya a agarrar su cafecito y eso y que empieza a recoger y luego lo he mirado también cuando se va al suami cuando va de camino al suami también que pasa por su cafecito y y esas cosas o sea y pues me gustaría saber como decide usted hacer esto pues todo empezó yo pienso que por necesidad la verdad todo fue porque pues como yo en un en vivo lo dije yo me dedicaba a la construcción y a la jardinería pero me fue algo que ya no quise seguir haciendo porque en realidad me sentía como que todo mi tiempo estaba dedicado hacia mi trabajo hacia mi trabajo nada más y a veces tenía muy poco tiempo para mi familia entonces pues no sé decidí empezarlo a hacer yo pasaba por las calles cada que iba a trabajar pasaba por las calles y miraba que la gente tiraba muchas cosas y yo decía pues la gente que se dedique a esto como que juntar cosas para irlas a vender pues si pasa por aquí se va como yo digo mi video se va a cuajar porque hay muchas cosas entonces cuando yo más o menos me acordé y decidí salirme de este trabajo en el que yo trabajaba que le agradezco mucho a que fue mi patrón porque todo el tiempo me echó la mano de la mejor manera eh decidí hacerlo lo de las lo hice como dos veces y luego ya después de ahí empecé con la cámara dije bueno le voy a dar a saber a la gente todo lo que tiran de este lado y cómo puedes irlo a vender y hacer un dinerito extra de lo que si tienes un trabajo un dinerito extra de lo que tienen por semana puedes estar recibiendo por tu trabajo y pues gracias a Dios la gente lo recibió bien eh ahorita pues ya gracias a Dios tenemos ahí gente que nos apoya gente que le gusta lo que hago y pues gracias a estos videos se me dio la oportunidad de conocerlo a usted y de estar aquí en su empresa y ah nosotros decidimos nosotros siempre durante estas temporadas damos ah andamos donando a ciertas personas pero nos gusta donar no a esas asociaciones grandes claro que al final de cuentas muchas de las veces lo siento decirlo porque si alguien me va a oír y da esas asociaciones grandes pues lo siento mucho pero muchas de las veces si ustedes donan un dólar termina a la causa que ustedes están dando cinco centavos quince centavos y en verdad nuestra meta es si vamos a donar algo que llegue a las personas directamente a las personas que no pase por un lugar donde van a quedarse con la mitad que porque lo van a vender para sacar sus gastos si si andamos buscando como personas como usted claro que mire yo en ese video que se va directamente a la calle que va que va saca de su dinero y va y compra la comida y pone su mesa y les lleva sodas les lleva agua les da sus pizzas les da luego les da donas o les da café eso en verdad para mi fue una lección que nos dio a muchos a muchos de que si tenemos para hacerlo y no lo hacemos y cuando lo mire dije wow esta persona lo esta haciendo y es una persona que inclusive va y recoge cosas y las va a vender para sobrevivir y todavía tiene para sacar y ir a dar o sea eso para mí es algo grandísimo que como le digo en verdad nos dio una lección grande a muchos de nosotros y no pues me hace sentir me hace sentir bien y pues no sé es algo que como le digo es la manera de darle gracias a Dios a veces uno se preocupa mucho por lo material por querer andar no sé en muy buen carro yo no sé pero nos dejamos a un lado que muchas veces pues darle gracias a Dios porque estamos bien tenemos salud me entiende y también tender la mano ayudar a la gente yo créame lo que ahorita trato de seguirlo haciendo ya no he llevado las cámaras porque hay gente que lo toma bien hay gente que lo toma mal en este caso yo sentí bien bonito que usted se hubiera comunicado conmigo para ofrecerme la donación que usted me dijo si yo siento que si me gusta es la persona apropiada como le digo durante estas fechas hacemos varias donaciones pero lo hacemos a esa gente que sabemos que va a llegar directamente a las manos apropiadas un día en la noche estaba mirando su video y dije le voy a llamar inclusive no encontraba como comunicarme con usted a su YouTube y no tiene nada entonces miré que había puesto ahí el Instagram y cliqué en el Instagram y dije le voy a mandar un mensaje a ver si lo llega a ver y cuál fue mi sorpresa que me llamó dije qué bueno que me llamó como le dije le llamé para donarle ropa y también quiero que una noche los homeless de San Diego coman tengan su cena a nombre de NBA o sea NBA se lo está donando no pues muchas gracias para mí yo se lo agradezco de corazón la verdad y como dije al principio de mi video si yo puedo servir como medio de transporte para que llegue hacia ellos para mí sería perfecto ya vine Thanksgiving a mí se me hiciera una fecha perfecta para poderles dar a ellos un regalo y llevarles un plato de comida hacia donde ellos están y qué mejor que sea de parte de usted y mire estamos asociándonos en esto porque al fin de cuentas nosotros sí estamos poniendo el dinero pero usted va a hacer el trabajo y ese es un algo que usted va a hacer que es mucho trabajo también si no y a mí me llena de orgullo y de satisfacción el poderlo hacer y de saber que también puedo contar con gente como usted para poder hacer llegar esto yo tengo unos tengo unos planes que quisiera compartirlo a usted y a su gente por supuesto yo he recibido en mi video yo al principio cuando empecé a hacerlo yo decía que si conocían de gente de México o de algunos lugares que en realidad estuvieron necesitados y que en realidad ¿me entiendes? porque hay mucha necesidad por todos lados entonces yo dije mándenme un video vamos a hacer algo para poder hacer llegar algo y me han estado mandando videos de asilos de 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 ancianos de ancianos y de abuelitos y créanme lo que en parte yo sentía una impotencia porque yo decía bueno yo quisiera ayudarlos pero pues en realidad los recursos si me entienden no los tengo para poder hacer algo ya más grande el que yo haya recibido este mensaje de parte de usted sin ningún interés el que yo haya recibido ya ahorita la ayuda de parte de usted para mí no es algo bien grande porque yo también puedo cumplir un poco de mis sueños de mis metas que yo tengo hacia esas personas y es por eso que señora se lo agradezco se lo agradezco de corazón de verdad nosotros estamos más agradecidos con usted que en verdad en verdad quiso asociarse con nosotros por esta causa si gente pues miren el de la tacomilla el solo vino con la señora maría dueña y fundadora de esta empresa es es un logro es un logro y es un orgullo el estar aquí y como le digo los tiempos de dios son bien buenos yo soy yo soy de fe siento que por algo está pasando esto algo grande puede salir de esto a lo mejor así me gusta pensar a mí en grande pienso que también a usted porque por algo está en donde está y en verdad me encanta su entusiasmo es que trata de ser así porque imagínese esa es parte de mis videos el decirle a la gente pues por qué estar siempre preocupado siempre estar me entiende preocupándote por cosas que a lo mejor no tienen solución no y como yo miro en sus videos usted hizo de la nada porque no invirtió dinero no hizo o sea de la nada hizo esto para sobrevivir sí claro eso es grande es un ejemplo a seguir es admirable sí para mí es admirable digo wow como una persona puede ingenuársela para sacar esta idea y es una idea original porque no se la copió nadie entonces eso para mí es bien grande y tenerlo aquí sentado en mi oficina en mi escritorio pues en verdad en verdad todavía está sudando así soy no pero muchas gracias muchas gracias y todo viene todo es un paquete a mi vida llegó solo vino es una parte fundamental de esto y me da mucho gusto sí 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 no me podía venir a los ángeles y traerme a solo vino porque es una carta bien importante en mi canal y pues como le digo para mí es un orgullo espero poder seguir contando con su apoyo por supuesto y espero poder seguir contando con su ayuda y para lo que usted me ocupe a mí yo me ofrezco de buena gana para lo que yo pueda servirle mover unas cajillas jajaja no es cierto pero muchas gracias de verdad y como le repito y a lo mejor me suena muy repetitivo los tiempos de Dios son perfectos si esto está pasando es por algo y pues en nombre de toda la gente a la que le va a llegar las cosas que usted va a hacer el favor de donar pues yo le quiero dar las gracias de parte de toda esa gente la verdad y en verdad yo le doy las gracias a usted por quererse asociar conmigo en esta causa en verdad para mí para mí en verdad es un orgullo poder contar con usted y poderle me siento bien bien saber que usted va a hacer lo que nosotros queríamos hacer que usted lo vamos a hacer a través de usted ahí si me mira con una chamarrita o un suetercito de los que salgan por ahí pues se queda se queda se bate si si no no pues no de verdad que que bien agradecido y pues también echarle una vuelta para acá para los ángeles conocer esto que yo ya había mirado uno que otro video de aquí de su empresa de su compañía mire gente esta es la ropa que nos está donando la señora maría la compañía MBA es un gay traded cuando hablé con usted me decía que lo que hay es muchos hombres de los hombres que es lo que platicé con usted y le pregunté que tipo de gente si es gente si hay mujeres para poder ropa de mujeres si hay hombres usted me dijo que era la mayoría es es hombre entonces le pusimos un poquito de todo incluyendo ahorita va a ser el tiempo de invierno entonces tratamos de ponerle muchas cosas que sean de invierno y nos va a dar mucho gusto saber que alguien va a estar aprovechando esto alguien que no tiene que son hombres y si me gustaría un suetercito de aquí me puedo quedar con él o no? por supuesto usted debe estar poniendo el trabajo y andarlo distribuyendo usted con gusto porque ya miré de aquí que me gustó no es cierto gente esta es la ropa que va a llegar hacia la gente de de homeless de San Diego si esto va para los homeless de San Diego dedicado para ellos junto con la comida que les vamos a hacer que va de parte de usted si y la gente de allá afuera lo va a mirar cuando usted haga el video que lo ande repartiendo claro que esta no va a ir porque creo que esta le gustó y esta no va a ir pero no hay problema se queda esta vida es la mía esto es un regalo muy grande que yo estoy recibiendo de parte de usted créamelo créamelo y pues la gente que me sigue después va a ser testigo de donde va a quedar tú de esto va a quedar en buenas manos a fin de cuentas ahí en el frio como usted dice y que mejor que anden bien abrigados si como le digo le presentamos un poquito de todo y en verdad todos van a mirar cuando aquí Jesús va a estar distribuyendo todo eso así va a ser así va a ser y bueno para nosotros nos da mucho gusto que usted vaya a hacer eso no, muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias a su compañía y pues yo se que usted no me esta dando por esto pero toda la gente que esta interesada en algún tipo de negocio querer hacer una inversión yo pienso que este es el lugar perfecto para poder invertir tanto ya sea tenis, ropa miro que hay maquillaje herramientas échense la vuelta no se pierde nada estar en los angeles pienso que es el mejor lugar para hacer una inversión tu que vendes en los suates tu que vendes sobre ruedas en México mas información no les doy pero pienso que hay en vivo pienso que hay en todo este tipo de cosas ¿verdad? cualquier información pues busquen en internet en su canal de youtube en el canal de youtube estamos en Ciriope Industry y pues la mejor manera es que llamen aquí a la oficina es el 626-968-9220 y les darán información aquí en la oficina los van a tratar de la mejor manera los dejen ser listas que miren la mercancía que chequen lo que hay para que nadie los anda presionando nadie nada es el lugar perfecto para que hagan su inversión el lugar perfecto para que hagan crecer su negocio para que puedan salir adelante en la vida señora Musaria muchísimas gracias gracias por asociarme conmigo por esta causa gracias hasta luego ok mi raza ya es día domingo voy de regreso para San Diego voy bien contento mi gente lo que quería hacer es enseñarles un poco de la ropa que nos donó la señora maría es ropa de calidad mi gente es ropa muy buena ropa que les va a llegar a la gente de la calle a la gente que de verdad lo necesita también donó dinero para poderles llevar un plato de comida un cambio de ropa una chamarrita pasarnos un día agradable con ellos muchas muchas gracias a la señora maría y su compañía en la descripción les voy a dejar el link de su canal de youtube NBA Trading Group ahí les puede dar consejos como generar dinero como poder hacer crecer tu empresa como poder hacer una inversión una buena inversión y pues sin más nada que decir mi gente me siento bien agradecido me siento bien bendecido muchas gracias a ustedes por el apoyo por el apoyo que le dan a mi canal por el apoyo que le dan al solo vino ahí andamos mi gente otro limón para el caldo ahí nos vemos para la otra y ahora y ahora vamos a ver y ahora y ahora vamos a ver